Como siempre, el Salón del Automóvil de Tokio 2019 fue un evento para no perdérselo. Todos los años aquí es donde se muestran las ideas más revolucionarias y los progresos más significativos en la industria del automóvil, sobre todo por parte de las marcas japonesas. Detrás de nosotros tenemos nuestro nuevo modelo eléctrico impulsado por baterías que hemos presentado en Tokio como primicia mundial. Se trata de un modelo completamente nuevo, en diseño, con un concepto novedoso de puertas, con un interior innovador que incluye materiales naturales como corcho o plásticos reciclados. Cuando este auto salga al mercado en Europa el próximo año, estoy seguro de que podremos convencer a los clientes que quieran apostar por la movilidad eléctrica de que un Mazda les ofrece esto junto con un extraordinario diseño y que además se conduce tan bien como siempre lo ha hecho un Mazda. Y no solo eso, sino que el primer Mazda eléctrico ya se puede reservar. Previsiblemente los precios partan desde los 33.000 euros para este Mazda MX-30 First Edition. En Europa, los primeros modelos comenzarán a entregarse a mediados del 2020. Por supuesto que esta es nuestra fortaleza en la movilidad eléctrica. Claro que también pensamos en otras alternativas y cómo podemos ofrecerlas durante el ciclo de vida del vehículo, como un extensor de rango para aquellos modelos que funcionen con un motor Wankel. Es decir, para los clientes que a pesar de bastarles con el rango que este modelo ya tiene, quisieran conducir una mayor distancia sin tener que hacer paradas intermedias para recargar las baterías. Pero esto tomará un poco más de tiempo hasta que suceda. El nuevo Mazda MX-30 no acepta medias tintas. A pesar de su motor libre de emisiones, los conductores, según Mazda, disfrutan de las mismas propiedades que los modelos ya conocidos de la marca. Gracias a su batería de alto voltaje de 35,5 kWh, que entre otras cosas mantiene su potencia durante todo el ciclo de vida del vehículo, este modelo tiene un alcance real de 200 kilómetros y con eso, mucho más que la distancia media recorrida por el trabajador europeo que recorre diariamente 48 kilómetros entre su casa y su centro de trabajo. Otras características son el uso de elementos naturales, como el corcho. Su silueta nos recuerda a la del CX-30 que fue presentado recientemente y que probablemente sea en el que está basado. Con el MX-30, el fabricante japonés muestra orgulloso su más reciente diseño. Tanto por fuera como por dentro se aplica el principio de menos es más. Entre la sólida columna A y el maletero, tenemos una amplia cabina. El techo en degradé resulta atractivo a la vista, así como las puertas que se abren en sentidos opuestos. Según Mazda, los ingenieros y los diseñadores tenían un objetivo claro con el primer modelo eléctrico de la marca. Debía destacarse por un diseño espectacular y debía ofrecer una extraordinaria experiencia de conducción, algo que está en el ADN de Mazda y que lo diferencia de sus competidores. Además, durante todo el ciclo de vida del modelo debían reducirse las emisiones de CO2. Antes de la presentación también pudimos probar un prototipo y podemos confirmar que el MX-30 es uno de los pocos vehículos eléctricos que se conduce igual que un modelo convencional. Debemos aclarar qué es lo que está detrás de la denominación de este modelo. MX es la denominación de Mazda para diversos modelos que cuestionan los límites y que sientan las bases dentro de la industria del automóvil. Por ejemplo, con el MX-5 tenemos un biplaza deportivo que se incluyó en la paleta de modelos en una época en la que los Roadster parecían estar desapareciendo. El MX-30 ofrece una experiencia de conducción completamente eléctrica. Como algo que ya es típico de Mazda, este modelo combina un exterior y un interior únicos junto con una extraordinaria dinámica de conducción y ofrece a los clientes una conducción eléctrica y divertida. Es posible que haya otras variantes como un extensor de rango con un motor Wankel, tal como ya se dijo, que sea ligero y eficiente. La movilidad eléctrica es una parte de nuestra estrategia. Para reducir las emisiones de CO2 hemos mejorado claramente la eficiencia de nuestros motores a producción. Por ejemplo, nuestro motor CX es un ejemplo de ello. Es extremadamente eficiente. Vamos a desarrollar una nueva generación de motores diésel y por supuesto también vamos a hibridar los motores a combustión. Ya están disponibles como híbridos leves, pero por ejemplo tendremos también híbridos enchufables. Estamos convencidos de que la combinación de estos distintos tipos de tecnología es el camino correcto. El auto eléctrico es uno de ellos. Por supuesto que no podemos restringirlos a uno solo de ellos o a un tipo de batería. No queremos hacerlo, pues carece absolutamente de sentido porque los mercados son completamente diferentes. Por ejemplo, en Europa, debido a que las medidas para reducir las emisiones de CO2 son muy estrictas, un modelo eléctrico es una solución idónea. En otros mercados puede que no sea así. En resumen, con un modelo más clásico también podemos reducir las emisiones de CO2. La respuesta de los clientes ha sido muy positiva. Con el CX30 hemos recibido un promedio de 40 o 50% más de preguntas relacionadas a los motores y a posibles pedidos que con modelos anteriores, lo que nos alegra mucho, y pensamos que ha sido una decisión correcta el hacer que un gasolinero sea tan eficiente como un diésel, lo que parece que ha sido decisivo. Definitivamente, valió la pena viajar al salón del automóvil de Tokio y ver algunas novedades técnicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!